Abandoné un arrabalero, viejo juez desinflado Te encontré como un correte que la pared abandonó En la puerta de un convento sin revoque las paredes Y a la luz de un farolito que de noche te alumbró Abandoné un arrabalero, viejo juez desinflado Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo No sabes que yo llevo en el alma, marca un dolor Te llevé para mi pieza, te acune en mi pecho frío Yo también abandonado me encontraba en el bulín Has querido consolarme con tu voz enrontecida Y tu nota dolorida aumentó mi ver en ti Pando león, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo Vos, si vos sabés que yo llevo en el alma, marca un dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!